¡Hola a todos! Ya estamos en el episodio número 62 de M-Podcast. El día de hoy pues tenemos a la fundadora, bueno, cofundadora y CEO de Snackery, que nos va a venir a contar un poquito de su historia, Lorena Araton. Pero antes de empezar, quería recordarles que ya está disponible el episodio la semana pasada, en donde nos dieron una cátedra de marketing digital e e-commerce con Aritz Bermúdez. Ya está disponible en Spotify por si quieren escucharlo. Lorena, gracias por estar aquí. De verdad creo que estás haciendo algo interesantísimo. Estamos aquí con las Tazu Chips aquí enfrente comiéndolas, picando. Está delicioso. Bueno, vas a lanzar ahorita un nuevo producto también que ya nos vas a contar. Pero antes de empezar, gracias y podemos empezar sabiendo un poquito de tu background. O sea, ¿de dónde venís? ¿Cómo fue que empezó toda esta aventura de lo que estás haciendo actualmente? Por supuesto. Muchas gracias por tenerme por aquí. Bueno, yo estudié marketing, estudié en Estados Unidos. En algún momento en mi último año de estar estudiando negocios, en realidad me decidí enfocar en marketing. Y estaba en una clase justo el último semestre en donde ya tenía que decidir más o menos qué quería hacer con mi vida. Y uno de mis profesores de estrategia de marketing estaba hablando de cómo él había decidido seguir su carrera para llegar a estrategia de marketing. Y un poquito el camino era empezar con el consumidor, ¿verdad? Porque si al final yo quiero hacer estrategia de marketing, pues tengo que comprender qué está diciendo el consumidor. Entonces, ¿qué significa eso? Probablemente trabajar en una empresa de investigación de mercados, comprendiendo las tendencias, cómo hablarle, cómo preguntarle cosas al consumidor, qué es lo que me está diciendo, interpretar qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Y después eso convertirlo en estrategia, ¿verdad? Entonces, justamente decidí, cuando me gradué, me fui a vivir a Nueva York tres años y trabajé en una empresa de investigación de mercados. Era una empresa muy tradicional, un poco diferente a lo que hago hoy en día o a lo que enseño hoy en día, pero en esa empresa aprendí estudios muy grandes, 26 mil personas respondiendo a un cuestionario en Estados Unidos al año. Entonces, aprendí esa base mucho de metodología. Después decidí, bueno, fue un poquito la crisis de 2008. De hecho, no estaban ascendiendo a nadie en ningún lugar, especialmente trabajando en una empresa que le vendía mucho a revistas, las revistas estaban cerrando. Entonces, decidí que era un momento para regresar a Guatemala. Regresé a Guatemala y empecé a trabajar del otro lado de la mesa, por así decirlo. Yo era la que contrataba los estudios de investigación de mercado para una empresa de consumo masivo, que es parte de CBC en ese momento, LibSmart. Y después rápidamente me pasé a estrategia, fue algo muy natural que yo un poquito ya lo tenía pensado. Y ahí estuve algunos años manejando marcas regionales. Me tocaron experiencias muy interesantes, por ejemplo, lanzar un producto en Estados Unidos, conocer realmente a las cadenas. Nosotros lanzamos de la mano de PepsiCo, con la distribución de PepsiCo, pero yo, como gerente de esa marca, me tenía que ir a sentar con los compradores de supermercados súper exigentes. Entonces, conocí un poquito un mundo que ahora me va a servir, ¿verdad?, con lo que hago con TASU. Y en realidad, viajé a muchos supermercados, interpreté muchos estudios de consumidor, como realmente siento que voy a conocer paladares regionales, y eso fue fuente de inspiración para lo que hoy hago, ¿verdad? Interesante. Entonces, después de eso decidí hacer un MBA, un MBA siempre estaba en mis planes, y estando un poquito antes de entrar al MBA, empiezo este proyecto con alguien con quien yo trabajaba en ese momento, y dos personas más. Yo jalé a alguien, él jaló a alguien, somos cuatro socios fundadores desde ese día, y realmente sin vuelta atrás, ¿verdad? Y entonces empezamos a desarrollar lo que en ese momento se miraba muy diferente, pero que a través de los años, estando en el MBA, y les comentaba hace un ratito que he usado algunas de las clases para trabajar en este proyecto, se fue volviendo algo más grande y algo con mucho más potencial, ¿verdad? Entonces, estando en el MBA, decidí que me quería dedicar tiempo completo a emprender, y regresé a Guatemala, y como seis o siete meses después lanzamos Tazú al mercado, eso ya son tres años y medio. Interesante. León, fíjate que ahorita con lo que estás diciendo, creo que abarcamos dos mitos. Uno, de que probablemente el emprendedor no trabaja en una empresa que estábamos hablando antes, que no buscan esa experiencia que tú la estás reforzando, decir, no, o sea, es necesario tener esa experiencia, y también la otra parte de los estudios. La gente a veces piensa que no necesitan estudiar para emprender, y que solo se tienen que salir a vender y así. Entonces, ¿qué piensas de esos dos puntos, que son como paradigmas en la mente de la gente que está queriendo emprender? Yo creo que emprender es difícil, pero muy gratificante también, ¿verdad? Es crear algo desde cero, es darle forma a algo con total libertades, pero también es, ¿verdad? A fin de mes pagar salarios, ¿cómo voy a hacer para lograr cosas que no son tan fáciles? Es cómo convencer a personas cuando soy tan pequeño, ¿verdad? Cómo convencer a otras empresas que me den precios razonables cuando no algo, ¿verdad? No escuchan, no saben ni quién soy. Entonces, yo creo que en esos momentos son los que es muy importante tener herramientas que uno ha aprendido en otros lugares. A nosotros nos ha servido muchísimo en Snackerí para el lanzamiento y ejecución de todo lo que hacemos con TASO y para nuestra expansión, tener herramientas de empresas de consumo masivo. O sea, realmente sí tenemos, por ejemplo, un proceso de planificación que empieza justo ahorita en noviembre en donde exploramos cuáles son las tendencias del mercado. Somos cinco empleados, ¿verdad? Somos un grupo bien pequeño, pero exploramos cuáles son esas tendencias del mercado, del consumidor, de la industria, y vamos ahondando de cómo está, basamos un FODA, cuáles son las estrategias que surgen de ese FODA, y esas estrategias se convierten en iniciativas para cada uno de los mercados. Entonces, ese rigor, digamos, con el que operamos internamente y ese orden y esa metodología nos ha ayudado muchísimo porque llegamos muy preparados, por ejemplo, a hablar con supermercados y somos muy consistentes en lo que hacemos porque nos trazamos la estrategia con tiempo antes, ¿verdad? Y creo que eso es algo que sí nos distingue a veces de otros startups y realmente también es muy gratificante estar en una empresa pequeña, sin la burocracia, con toda la adrenalina, pero también aprendiendo al mismo tiempo herramientas que pueden servir a uno en otros entornos, ¿verdad? Sí, justamente el programa por lo general, inclusive por lo que nace, es porque queremos como eliminar ese gap de información entre las empresas grandes, ¿verdad? Y pues los pymes o los startups, ¿verdad? Entonces, justamente me quitaste la pregunta de la boca, pero me gustaría indagar más sobre esas herramientas, como que qué herramientas tenías acceso cuando estabas en corporación que hoy estás usando, ¿verdad? Creo que planteaste bien esto de la estrategia y los procesos de planificación, el FODA, pero tal vez que otras herramientas consideras que te están siendo útiles, inclusive a nivel de management o inclusive a nivel de recursos humanos, ¿verdad? Ok. A ver, yo creo que la planificación es importantísima y de eso se derivan otras cosas que hacemos. Por ejemplo, entonces, tener con cierta recurrencia una revisión de cierto tipo de información como guía, ¿verdad? Y todo está atado al final a un business plan que es lo que nos mueve. Entonces, por ejemplo, mes a mes, ¿cuál es el número que nos planteamos nosotros en ese business plan que íbamos a llegar y por qué no estamos llegando o cómo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué recursos tenemos que alocar, ya sea capital humano, tecnología, lo que fuera, para poder llegar a eso, ¿verdad? Otra cosa que me sirvió, yo estuve del lado de marketing y de investigación de mercados, pero me servía mucho y aprendí mucho de mis contrapartes de ventas. Ventas a veces tiene tinte de ser un poco desordenado y al final, si soy persuasivo, logro cosas. Pero hay un orden muy importante en ventas que empieza, por ejemplo, cuando uno sale a ruta, con abrir una ruta, con metas, revisar la ruta con ciertos puntos importantes que uno ya se había planteado antes y al final de la ruta se no cierra la ruta y como un aprendizaje, ¿verdad? Entonces, eso es agregarle un poquito de estructura a un proceso que hacen todos los que están en ventas que salen al mercado. Eso lo aprendí estando en corporación grande, ¿verdad? Yo creo que también a nivel de contrataciones, ciertas buenas prácticas de cómo contratar, de cómo entrevistar, por ejemplo, a veces, en algunos casos, hacer casos de negocio para contratar o por lo menos tratar de validar un poquito más allá de la conversación que estamos teniendo con una persona si va a funcionar. Y eso es algo que nosotros hacíamos cuando estábamos contratando gerentes de marca donde estaba yo antes, ¿verdad? Interesante. Es que sí, o sea, definitivamente es valioso y yo creo que probablemente en ese momento no lo pensabas, pero ahorita que decidiste emprender, porque tal vez en ese momento no lo tenías, decís, bueno, o sea, volteo a ver y gracias a eso te ahorraste seis, no sé, cinco años de tener lo que haber aprendido, perdiendo plata, perdiendo tiempo, perdiendo costo-oportunidad, fallando la marca, o sea, un montón de cosas que ahí es donde decimos, bueno, o sea, y yo creo que también va un poquito involucrado un poco de suerte de que también parte de tu proyecto surge alineado de lo que venís trabajando desde hace ratos, porque hay gente que trabaja en eso. Digamos, teníamos el caso de Paola, Mateo, que ella trabajaba en un banco, que era tema de inversión, temas así súper formales, institucionales, y estaba trabajando en un tema de e-commerce, de educación sexual, o sea, que es completamente diferente. Estoy seguro que se puede aplicar, pero creo que tú ya llevabas como que el momentum, ya tenían los contactos, ya tenías mucha de la parte del due diligence que uno tiene que hacer al emprender, que estoy seguro que te sirvió bastante. Sí, y yo creo que otra cosa que me ayudó, que no es una herramienta per se, pero es, y lo hablábamos hace un rato, hay ciertas cosas, tal vez no verbales, nadie se las explica a uno, pero de cómo se relacionan ciertos departamentos. Entonces, por ejemplo, la relación que yo tenía cuando era gerente de marca, o cuando hacía investigación de mercados con el Departamento de Investigación y Desarrollo de la planta, cómo pedir ciertas cosas para cuando las estoy pidiendo que lo que produzcan como una fórmula nueva, una muestra de un producto nuevo, sea más encaminado a lo que yo quiero. Entonces, mira, necesito un producto que cumpla con estas especificaciones, que tenga estas cualidades de una vez desde el principio, ¿verdad? Entonces, cómo manejar esa relación con investigación y desarrollo, cómo hacer GANTS para poder ir visualizando todo, cómo cuando investigación y desarrollo tiene el rol de producir ciertas pruebas y validar materiales y sabores, etcétera, proveedores, cómo yo puedo tener un poquito más de injerencia en la velocidad a la que eso está sucediendo. Entonces, tengo que entender qué está pasando por la mente y cuáles son los cuellos de botella que ellos mismos tienen. Entonces, haber entendido eso en una empresa grande donde hay muchos recursos, me ayuda a mí a la hora de hacerlo yo, que tengo aún más responsabilidades, poder tratar de manejar la investigación y desarrollo también, ¿verdad? Entonces, va mucho más allá de Excel programados o de procesos existentes y concretos, sino también hay mucho de cómo operar, ¿verdad? Y de relaciones. Ajá, la parte como humana. La parte cultural también, ¿verdad? ¿Qué cultura quiero yo crear para mi empresa? ¿Cómo la vi o creada en otros lugares? ¿Qué quiero replicar? ¿Cómo soy intencional con la cultura de mis colaboradores? Ajá, ¿qué es lo que están buscando ellos? ¿Qué cosas? ¿Cuáles son como que sus métricas de éxito para ellos? ¿Qué tal es como tú trabajaste con gente? Sabes que lo que están buscando te lo puedes implementar en tu trabajo, pues en tu empresa. Y yo creo que tal vez hay algunos emprendedores que son muy astutos y aprenden muy rápido y tienen un olfato muy desarrollado para identificar estas cosas en el entorno abierto, la naturaleza, lo que fuera, pero mientras más de eso tenemos, nos ayuda, ¿verdad? Ahora, cada quien decide hasta qué punto trabaja y en qué momento empieza a emprender, cuándo se siente suficientemente listo, ¿verdad? Perfecto. ¿Tenés algo más que decir? Vamos a darle el número de WhatsApp a la gente que quiera unirse a la conversación, es 5741-1290. Vamos a ir al primer corte y regresamos con más M. Podcast Show con la fundadora y CEO de Snackery, Lorena Araton. Ya estamos de vuelta en el segundo segmento de M. Podcast Show. Les recordamos que M. Podcast Show es un espacio en donde conversamos con emprendedores, líderes, innovadores. El día de hoy tenemos una emprendedora que nos viene a contar su historia, Lorena Araton, que es la cofundadora y CEO de Snackery, de Tazu Chips, que aquí estamos probando deliciosas. Y vamos a ir con un par de preguntas que teníamos con temas de más técnicos y herramientas que has utilizado en el tema de emprendimiento. Sí, yo creo que es importante hacer mención que estamos hablando con un negocio de manufactura y que un negocio de manufactura tiene como que distintas características, ¿verdad? Y distintas dificultades. Obviamente un retail es distinto y servicio es distinto. Tanto desde su modelo financiero como hasta su operación en sí, ¿verdad? Entonces, con respecto a la operación, yo tenía duda a cabal de los canales de distribución, es decir, las ventas que tienen proyectadas ya pues dado el consumo que han generado versus la producción, ¿verdad? O sea, ¿cómo manejan, así como manejan la comunicación entre research and development y desarrollo de producto, ¿verdad? O sea, ¿cómo esa comunicación se maneja? Que bien lo explicaste, la verdad. ¿Cómo manejan esa comunicación entre producción y ventas, ¿verdad? Pues en realidad, hablando un poquito de testing, nosotros desde el principio sabíamos que Guatemala iba a ser nuestro mercado piloto. Para nosotros, como empresas snacks saludables, Guatemala no es el mercado más grande, no es el mercado más importante. Es nuestro primer mercado y obviamente a mucha honra y muy orgullosos de que toda la fruta es guatemalteca, se produce todo aquí. Estamos aquí, pero realmente nos ha servido para hacer algunos ajustes tanto visibles al consumidor como no visibles en la parte de atrás y tiene mucho que ver con producción. Obviamente, mientras nosotros estábamos, habíamos lanzado y estábamos creciendo en los primeros meses entrando a más supermercados y todo, nosotros en la parte de producción teníamos unos problemas que no nos dejaban expandirnos a otros mercados. Entonces, estábamos aprendiendo cómo ejecutar nuestro primer mercado y haciendo todos los ajustes mientras en la parte de atrás estábamos corriendo a decir, esto no nos está funcionando, ¿qué vamos a hacer? Trajimos unos consultores para hacer unas piezas, por ejemplo, no nos funcionó, ¿con quién más podemos abocarnos? Busquemos en México, busquemos en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, muchas cosas que estaban sucediendo en la parte de atrás, a lo que voy es que este crecimiento escalonado, que incluye primero Guatemala hacer ajustes, después otros mercados hacer ajustes, otros mercados hacer ajustes, va con esta metodología de testing, de fallar en más pequeño y nos ha permitido en la parte de producción ir escalando nuestra producción secuencialmente, poco a poco, no necesariamente lineal, pero por gradas. Entonces, la primera grada era Guatemala. Entonces, cuando empezamos en Guatemala, empezó a crecer el volumen y empezamos a afinar la capacidad de producción o lo eficiente que era la planta de producción para llegar a esos volúmenes y se volvieron mucho más eficientes. Entonces, nos empezaron a dar más cajas al día, más unidades al día. Y entonces, en eso empezamos a crecer a otro, por ejemplo, Pricemark, que es un volumen bastante grande. Entonces, producción pudo hacer los ajustes, no tuvo que hacer los ajustes desde el día 1, desde el día 2, desde el día 30, los pudo hacer desde el día 100 y pico, 150 por ahí. Entonces, ese crecimiento escalonado nos ha ayudado a que no sea tan abrupto el crecimiento en la planta. Ahora, en términos de, hablábamos hace un rato como de ese baile que tenemos que tener entre cuál es el forecast o qué, cuál es la proyección de producción que le dio a la planta y qué es lo que produce la planta para más o menos estar en línea y no quedarnos con mucho producido o con mucha materia prima o nosotros con mucho producto estancado, realmente es algo que ha ido fluyendo naturalmente para lo cual nos ha ayudado a esta velocidad que explicaba yo escalonada y en realidad tratamos de irnos con tres meses de proyecciones, ¿verdad? cada dos semanas hacemos una proyección de tres meses y esa proyección ahora incluye otros mercados que tenemos, ¿verdad? Entonces al principio pues solo era Guatemala y nuestra, ¿verdad? Esa visibilidad que teníamos de tres meses. Ahora, hay que mencionar que no todas las plantas están ok con una visibilidad de tres meses. Nosotros tenemos una gran ventaja que tenemos mucha cercanía con la planta, no es nuestra, es un contrato de maquila, pero tenemos mucha cercanía con la planta, entonces la planta también nos ha ayudado en ese crecimiento. Está creciendo juntos. Ajá, estamos creciendo juntos y ha hecho muchas tal vez excepciones que tal vez no haría con un cliente tan grande porque cree en el emprendimiento local y en el valor que estamos agregando, ¿verdad? Al final estamos ayudando a que los consumidores coman más saludable, ¿verdad? Y coman más fruta, entonces eso ha sido bien importante, pero regresando a los formatos nos vamos, ¿verdad? Haciendo estas proyecciones y tratamos con la estacionalidad que ya tenemos de los años anteriores y eso lo juntamos con las iniciativas que tenemos. Entonces, por ejemplo, este mes sabemos que tenemos algunos espacios comprados en supermercados y degustaciones, entonces sabemos que tenemos que pedir más, ¿verdad? Entonces, juntamos el histórico con el plan a futuro y tratamos de hacer una proyección. Obviamente, no le pegamos necesariamente, pero más o menos nos hemos ido en línea, ¿verdad? de esta manera escalonada que no nos hemos desajustado mucho, ¿verdad? Otra cosa importante ha sido que en la misma planta de producción estamos haciendo un producto nuevo, un producto que lanzamos no oficialmente la semana pasada, pero ya lo van a poder, Frappy, ya lo van a poder empezar a encontrar en supermercados, a Frappy, que es nuestro nuevo bebé. Entonces, es la misma planta de producción, entonces tenemos que hacer ajustes, porque donde antes se hacía Tazo, ahora se hace Frappy, entonces Tazo se necesita hacer en un equipo más grande y entonces este crecimiento gradual nos ha ayudado a poder hacer esos ajustes en la planta de producción, o sea, con calendarios, con Gantz, ¿verdad? tratando de tener mucha visibilidad, obviamente siempre a trazos, pero estamos realmente bastante en línea, porque una de nuestras metas el otro año es lanzar a mercados mucho más grandes, entonces Estados Unidos, México, exacto, este año en teoría vamos a hacer una prueba piloto en Querétaro, entonces ya empieza a verse mucho más volumen y justamente estamos en muchos cambios en planta de producción para poder hacer esa realidad, pero todo escalonado. Mira, el tema este de escalonado, tengo una pregunta, o sea, ¿qué es mejor para una empresa? ¿Que tenga sobreproducción o que tenga escasez? O sea, ¿en dónde perdés más de las dos opciones? Es que depende, primero creo que depende del producto y qué tan fácil es enviar ese producto a otros lugares, porque si hay una sobreproducción y tenemos a dónde enviar ese producto fácilmente, entonces tal vez la sobreproducción no importa tanto, por ejemplo, yo donde estaba antes cuando había sobreproducción de algo, habían canales específicos en diferentes países en donde se llevaban y se llevaban a descuento y se vendía muy rápido, ¿verdad? En este caso es un producto más premium y no tenemos un producto delicado también que se quiebra, entonces no podemos solo mandar tazos a nuestros mercados, aparte necesitamos permisos, etcétera. Entonces, yo creo que... Esa es sobreproducción. Ajá, eso sería sobreproducción y subproducción, yo creo que es mejor tener sobreproducción y comerse ese costo de alguna manera, ¿verdad? O por ejemplo, bajar el precio en algún lugar para poder vender más que tener subproducción, porque en ese caso estamos, o sea, un consumidor que llega a un supermercado pasa donde cree que hay tazos y no lo encuentra, va a agarrar algo más. O sea, te afecta en temas de marca. Va a agarrar algo más, ajá, en temas de incidencia del consumo. Ya, o sea, porque el consumidor, nuestro consumidor está buscando qué comer entre comidas que sea saludable y qué comer entre comidas que sea saludable tiene muchos sustitutos, muchísimos. Entonces, si es importante y no solo pasa con nosotros, ya hemos oído que los millennials incluso tienen, o sea, hay data que dice que se cambian de marca, quieren valor, pero quieren ciertas cosas específicas y se cambian de marca muy rápido. Entonces, no estamos diciendo que ese es el caso con todos los snacks, pero lo que sí sabemos es que si necesito, por ejemplo, es la única vez cada dos semanas que voy a ir al supermercado. Necesito algo para las loncheras, no voy a regresar al supermer al día siguiente ni a los dos días ni voy a ir a otra torre a ver si hay hay tazos. Tengo que agarrar algo más, ¿verdad? Así es el día a día, entonces es muy importante estar en el lugar. Pero ahora la segunda pregunta, a la que diga, en temas de producción y en temas de lo que estábamos hablando, o sea, es que no sé cómo plantear esa pregunta, así que ya sé. Yo tengo otra cara que es con respecto a la comida, como que la comida al final, justo lo que decías, si no estás ahí, no comes, ¿verdad? O sea, si no estás ahí, no te hagan comprar y creo que pasa un poco con la inversión en marketing que vemos de restaurantes de comida rápida. En la calle solo, o sea, o te meten pizza o te meten alitas o te meten todo solo porque como que es la primera incidencia mental que se te viene, ah, si tenía hambre, ellos están en el momento en el que yo tenía hambre. Entonces, por eso voy y compro. Entonces, creo que va un poco por ahí mi pregunta con respecto al marketing y obviamente a ustedes estar en los lugares donde tienen que estar, ¿verdad? Entonces, tal vez, ¿qué estrategia de marketing, netamente de marketing han ejecutado para eso y qué estrategia de ventas con los canales de distribución? Han topado con eso. Y la pregunta es en referencia a qué lugar adentro del punto de venta tenemos que estar o en qué puntos de venta es idóneo que estemos. Ajá, bueno, creo que los puntos de venta idóneos tal vez es con respecto a los consumidores, ¿verdad? Que tienen que ver algo sano o no sé si por ahí es, o que te han topado, pues, ¿verdad? A ver, en términos de puntos de venta ¿dónde tenemos que estar? Realmente, pensando otra vez en validar, probamos. Entonces, a veces nos llaman, por ejemplo, un salón de belleza, está interesado en tener TASU porque cree que las clientas se beneficiarían de un producto saludable porque le están pidiendo cosas saludables. Entonces, entramos a ese salón de belleza, pero después nos damos cuenta que probablemente quieren más un licuado en donde no se tiene, o sea, las manos no tienen que estar adentro de una bolsita porque probablemente se están haciendo las manos también y entonces el licuado es mucho más fácil y ensucia menos, menos complicado de comer, entonces no nos ha ido también en los salones. Obviamente, nosotros sabemos que este es un producto de supermercado y de club, ¿verdad? Pricemart. Es importante tenerlo en impulso, en cafés, por ejemplo, y realmente en los salones ha sido una prueba y entonces cuando probamos varias veces y vemos que en salones no funciona, cuando un salón llega con nosotros no tenemos el incentivo de nosotros ir a buscar más salones ni tampoco cerrar esa venta. A veces le decimos al salón, mire, probablemente lo mejor es que usted vaya a Pricemart, compre un volumen reducido, haga una prueba y después hablamos. Entonces, ha sido prueba y error con algunos de los puntos de venta y realmente la data habla. Nosotros cuando empezamos y hablando otra vez de esta metodología de validad, nosotros empezamos en los lugares en donde era más fácil que nos autorizar. Délica, orgánica, puntos de venta más pequeños y délic. nos fue muy fácil entrar en un producto muy diferenciado, snacks saludables, pocos, chapín, eso les gusta mucho a los puntos de venta. Entonces, entramos en esos puntos de venta y vendíamos cierto volumen, pero después entramos a la torre, entonces el volumen de esos puntos de venta se reduce porque el consumidor, claro, no va a comprar siete unidades en délica, va a ir a comprar más a la torre, entonces se empieza a comprar más en la torre, después entra Pricemart, después entra Pais, entonces el volumen de esos puntos de venta se diluye un poco, pero fue nuestra vitrina y nos permitió validar que el consumidor sí quería algo así, de hecho, algunos lo necesitaban en su vida, querían en más cantidad y por eso entramos a Pricemart, ¿verdad? Y entonces, esos puntos de venta que originalmente fueron puntos de venta donde vendíamos más volumen y más importantes, ahora son menos importantes en el mix de nuestro volumen. Interesante. Mira, yo iba con la pregunta que te quería hacer al principio de lo que estaba diciendo, el tema de validación creo que va muy relacionado con el tema que es un supuesto que yo tengo que el tema del CEO es como de paciencia, o sea, el tema de validar es paciencia, o sea, ¿querés estar en Pricemart de un solo? Sí, porque querés, pero tranquilo, empecemos ahorita con un volumen controlado de producción que sepamos que lo podemos vender en vez de empezar a tratar de producir para estar en los diferentes puntos, pero eso obviamente va en contra de esa gana de querer estar en todas partes, pero regresas a lo básico y dices, me validemos, encontremos cuánto incluso en el tema de producción, cuánto podemos producir para producir esto, cuánto te va a llevar, crear la relación con el productor, con la fábrica, etcétera, etcétera, y encontrar estos puntos en específico para saber y poder medir de cierta manera como escalonado cuánto de demanda existe de tu producto y poco a poco vas abriendo otros puntos, pero a lo que voy es que también como que está ese como que control de uno mismo de decir autocontrol, autocontrol, de no querer estar en todas partes para evitar y poder obtener la mayor cantidad como de insights posibles para tú poder decir, bueno, yo sé que no produje un millón, sino que produje 50 y encontré esto, entonces, me podrías ampliar si estoy en lo correcto con lo que tú sabes del tema de la liza. A ver, yo creo que mi perfil de CEO es un poco diferente tal vez a un perfil tradicional de emprendedor, soñador, que hace la venta antes de tener el producto, ahora, no estoy diciendo que yo tengo el producto antes de hacer la venta, yo estoy, antes era más de tener el producto antes de hacer la venta, investigación de mercados, metodología, más científico, pero me he ido moviendo a hacer más las ventas cuando el producto ya está casi listo y solo lo doy, entonces, es algo que yo he ido aprendiendo a través del tiempo, pero me ha sido cómodo esa transición. Ahora, por ejemplo, cuando estamos soñando en que vamos a estar en todos lados y hagamos un montón porque vamos a estar, yo tengo, o han habido ciertas cosas en nuestro proceso, ¿verdad?, de estar ejecutando pues este mercado y ampliándonos a otros que me han ayudado a tener ciertos checkpoints, ¿verdad?, o a no perderme y han sido mis socios, ¿verdad?, mis socios, mis tres socios son fundamentales en la estrategia, ¿verdad?, y la ejecución de la estrategia de la empresa, me mantienen, ¿verdad?, con ciertas preguntas específicas en los momentos correctos y con ciertas recomendaciones, me mantienen con los pies sobre la tierra y no solo ellos, también mis colaboradores, ¿verdad?, que me dicen, ¿no será que nos estamos adelantando a eso? Y a veces estoy de acuerdo y a veces no estoy de acuerdo, por ejemplo, Frappy, que es nuestro nuevo producto, es un caso interesante porque es un producto que a diferencia de Tazoo salió muy rápido, entonces yo siento que con Tazoo teníamos todas las piezas, hicimos muchos estudios del consumidor para el nombre, los colores, la forma, sabores, realmente estudiamos muchas cosas y no estoy diciendo que con Frappy no, pero ya teníamos cierto aprendizaje de la categoría y de que querían los consumidores, entonces eso nos acortó el tiempo, ¿verdad?, entonces yo me siento más confiada para poder tomar ciertas decisiones, con Tazoo nos costó convencer a los proveedores que nos dieran ciertas cotizaciones, con Frappy yo llamo y digo que el contacto me lo dio alguien de una empresa grande que suele ser el caso, pero solo con mencionar un nombre grande ya me abren la puerta, entonces empezamos a cortar, nosotros ya tenemos otras técnicas para cortar tiempos. No, ya tienes una marca detrás, entonces Frappy realmente ha salido mucho más rápido como producto, siempre haciendo la investigación que tenemos que hacer, pero ya tenemos como que estamos más acuerpados con formatos y con nuestro propio conocimiento de la categoría que nos permite y a veces siempre están mis socios o mis colaboradores que me permiten hacer un poquito de chequeo e incluso a veces los consumidores, porque si estamos desarrollando algo que está totalmente desalineado con lo que quieren los consumidores pero no les estamos preguntando a los consumidores que quieren, entonces nos podemos perder también de algo. Buenísimo Lorena, muchas gracias, vamos a ir al segundo corte y regresamos con más MMPodcast Show. Ya estamos de vuelta en el tercer segmento de MMPodcast Show, el día de hoy tenemos a Lorena Araton que es la CEO y cofundadora de Snackery, estamos hablando de las Tazu Chips y de Frappy que va a salir ahorita el producto, pero Pablo, creo que tenías una pregunta. Sí, la verdad es que me familiarizo mucho más con empresas de servicio y de retail, entonces me llama bastante la atención el tema de manufactura y quería saber si en algún caso este feedback que recibís de los consumidores en algún mundo ahí recibís información de NPS, el Net Promoter Score con respecto a qué tanto y qué tan difícil es como conseguir esa información cuando es un producto que no se lo estás vendiendo al consumidor al final o no se practica. A ver, nos ha costado validar tan rápido como se valida en tecnología o de manera digital porque nosotros, nuestro cliente es el punto de venta, nuestro cliente es La Torre, Walmart, etcétera, entonces nosotros no tenemos una conexión certera, directa necesariamente con el consumidor a menos que estemos abordándolos por ejemplo en una degustación o en el punto de venta que tengamos la suerte pero como juntamos a muchas personas en el mismo momento o en redes sociales pero también es un consumidor un poquito más sesgado que tal vez está llegando a uno con ciertas dudas específicas y por eso está más propenso a irse de una u otra forma a cierta opinión pero no hemos hecho Net Promoter Score lo que estamos haciendo recientemente que nos ha aparecido una metodología muy interesante es Jobs to be Done no sé si lo han escuchado pero este Clay Christensen que es un profesor de Harvard habla sobre esta historia de cómo una cadena de comida rápida quería mejorar sus milkshakes y vender más milkshakes entonces esta es esta historia de un milkshake y prácticamente si nosotros como empresas estamos preguntando tal vez las cosas tradicionales de qué sabores le gustaría qué más necesita su smoothie para comprarlo más veces al día el precio está bien o qué precio le gustaría etcétera las preguntas obvias nos estamos perdiendo de algo muy inconsciente que está sucediendo en el uso de ciertos productos entonces él dice los consumidores contratan y despiden productos o servicios entonces lo contratan para ciertos usos y los despiden porque ya no tienen ese uso o ese valor entonces es interesante entender cómo TASU puede ser contratado por un consumidor cuando esté a dieta y despedido cuando ya no esté a dieta por ejemplo obviamente nosotros lo que queremos es que lo contraten para siempre y que lo despidan nunca pero cuando lo están despidiendo ¿por qué lo están despidiendo? ¿por qué están comprando algo más? puede ser porque en el momento que llegaron al supermercado no estaba el producto donde lo esperaban entonces en ese caso no despiden entonces si logramos medir eso y obviamente que para hacer eso el esfuerzo es un poco mayor porque como no tenemos ese contacto tenemos que a través de nuestras redes sin que sean familiares nuestros contactar a personas que sean consumidores que lo hayan despedido que pasen por ciertos filtros hacerles todas estas preguntas pero si nosotros logramos entender dónde están esos grupos de oportunidad hay oportunidad en el punto de venta de colocación de producto que siempre esté más que todo en estas zonas entonces ya podemos tomar acción entonces Nepro Motorscore todavía no lo hemos hecho pero pero está esta metodología que les sugiero la vean porque está muy interesante tal vez para ahondar suponente también con esta contratación y despido supongo que han podido ir viendo estacionalidades no sé si pasa precisamente así diciembre semana santa que hay otras supongo que por ahí va también un poco ya viéndolo desde una perspectiva más macro en realidad no hemos terminado todavía los resultados de Jobs 2 y Don pero si tenemos esa data de estacionalidad y esa data de estacionalidad obviamente en otras empresas por ejemplo bebidas hasta la semana santa es un hit licores navidad la época navideña con vivos etc incluso a veces desde noviembre y en nuestro caso lo que hemos encontrado es que incluso hoy lo estábamos hablando con nuestro country manager que a veces octubre, noviembre y diciembre tienen ese verá etiqueta de no ser saludables pero no necesariamente y nuestro volumen ahorita no refleja eso verá a nosotros tal vez una de las cosas interesantes que hemos encontrado es que cuando los niños están de vacaciones cambia un poquito baja un poquito la estacionalidad para nosotros y de lo que hemos comprendido de los consumidores no es necesariamente porque no se lo estén mandando en las loncheras y como están en vacaciones es porque todos los hábitos de la familia cambian en vacaciones entonces los papás ya no están haciendo las mismas cosas no tienen prácticamente las mismas sí, hábitos entonces se dejan de comprar ciertos productos de ciertas categorías a veces algunos viajes pero es familiar es como familia no es los niños porque nuestro mercado principal no son los niños pero en vacaciones si baja un poco entonces son cosas interesantes que hemos ido aprendiendo no las aprendimos el primer año las aprendimos el segundo y el tercero mira con este tema de validación o sea con lo que me has contado de tanta investigación que se realizó obviamente hubo una inversión inicial o sea para poder realizar eso ya sea tiempo tuyo etcétera donde ellos puedan validar y obtener esa información tan necesaria como tú la obtuviste para sacar tu producto que ya es conocido ok pues yo creo que lo primero es cuestión de actitud ¿verdad? de realmente dar o realizar que hay una importancia que no se puede ignorar de tener data de usuarios o consumidores futuros cuando uno no ha lanzado a veces que lo van a guiar a uno en el diseño y que eso no puede ser sustituido por comentarios retroalimentación de los amigos ni de los parientes porque con la mejor intención con la intención de ayudarlo a uno y de repente hay un experto en la familia y todo no pueden separar sus comentarios la parte emocional con la racional y tal vez algunos sí pueden y otros no pero ni siquiera nos vamos a tomar el chance ¿verdad? de nosotros decidir quiénes pueden quiénes no pueden vamos a ir a testar con extraños o sea ese famoso get out of the building y hablar con la gente o sea vamos a salir vamos a poner la cara aunque nos dé pena y vamos a probablemente no vamos o definitivamente no vamos a decir mire este es mi productito este es mi proyectito sino que vamos a decir cualquier cosa como estoy trabajando en este proyecto esto es algo de la universidad esto de la universidad es genial porque el estudiante no está tan ligado entonces cuando ya le dan la retroalimentación o parece no estar yo cuando estaba en el MBA decía mire tengo un proyecto de la U será que me puede ayudar y en un proyecto de la U no era incluso para alguien que estaba en la categoría me daban mucho feedback gratis pero en realidad sí sirve esta mentalidad de que tengo que traspasar esa barrera de lo cercano e irme al Juan promedio a preguntarle entonces esa actitud de todo el tiempo estar haciéndolo eso nunca se va siempre hay que estar haciéndolo pero ya más específicamente que puede hacer una persona que dice yo no sé nada de investigación no tengo dinero o sea tengo tiempo y le quiero invertir tiempo pero no sé ni por dónde empezar entonces yo creo que si ya tenemos esa actitud de lo voy a ir a hacer y voy a averiguar estas cosas importantes que me van a ayudar a tomar mejores decisiones cheque entonces ya estamos bien para empezar es como que los fundamentos para poder hacer todo ahora a veces es un poco difícil porque todas las empresas están como en diferente etapa entonces cómo validar algo que ya está existente versus algo que no ha nacido versus no tengo ni una idea y quiero empezar de cero es muy variable pero yo lo que le digo muchas veces a mis estudiantes es que sirve pensar un poco más conceptual en empezar de lo más amplio a lo más específico entonces ¿a qué me refiero con amplio? si empezamos a validar lo más amplio estamos validando tendencias hacia dónde va el mercado direcciones entonces si voy en contra de una tendencia tengo que saberlo mientras antes lo sé mejor interesante ¿puedo cambiar mi dirección o puedo decir no es una contratendencia pero me voy a centrar en eso ok ya lo sabías entonces tendencias y ahí es donde les hablo que nosotros en nuestro proceso de planificación vemos hacia dónde va la industria y hacia dónde van los consumidores cómo interactúan con la tecnología los productos que quieren etc entonces tendencias podemos empezar a hablar con usuarios aunque no tengamos algo cocinadito ni un MVP ni nada ¿por qué? porque nos da insight entonces empezar a hablar con usuarios ¿usuarios de qué? a veces no sabemos entonces tal vez preguntas abiertas ajá pero alguien que tenga un problema el problema que yo estoy tratando de resolver entonces no va a tener mi MVP ¿verdad? que puede ser no sé una retail de tienda tecnología pero tal vez tiene un problema de que no puede encontrar ciertas cosas o no puede resolver ciertas cosas fácilmente entonces empezar a hablar con los usuarios y empezar a hablar con expertos ¿a qué me refiero con expertos? gente que ha estado en la industria gente que tal vez tiene mucha experiencia con ese tipo de persona a la que yo creo que estoy tratando de conseguir todo esto es como muy abstracto sí, hay incertidumbre hay demasiada incertidumbre pero si yo empiezo a hablar con estas personas entonces estoy abordando al experto desde arriba porque tiene mucha experiencia al usuario desde abajo porque es el que va a estar es el que al final me tiene que comprar no mi abuelita ni mis primos ¿verdad? y las tendencias me dan dirección o sea empezar por lo más amplio cuando ya tenemos definido algo o tal vez ya lo tenemos definido pero igual nos sirve hacer esta revisión de lo amplio nos vamos a sacar algo más específico entonces ya más o menos sé qué categoría más o menos sé qué problema pero ahora tengo que validar que realmente mucha gente o suficientes personas tienen ese problema entonces nos vamos a estudios más específicos podemos hacer entrevistas podemos hacer cuestionarios pueden ser cuestionarios presenciales pueden ser cuestionarios digitales herramientas ya más específicas y si no tienen acceso a cómo se hacen esas herramientas ahorita realmente hay mucho ¿verdad? cursera o sea muchos cursos que pueden tomar de cómo hacer estas herramientas ya más específicas porque en esas herramientas es mejor ya ir preguntando lo más o sea sí más específico ajá mucho más específico y más concreto ¿verdad? y ya cuando tengo algo un poco más concreto ya me voy a test más concretos en sí también infinitos como por ejemplo un A-B test entonces ya tengo un MVP entonces ya puedo sacar un A-B test un A-B test un A-B test no me sirve si no sé qué problema voy a resolver porque cómo voy a validar algún A-B test ese problema a la gente que no sabe qué es un A-B test es separar dos perfiles y ofrecerles diferentes cosas bueno tal vez al mismo perfil ofrecerle dos tipos de cosas para identificar cuál de esos dos productos es lo que más tal vez funcionalidades tenía que le servía obtener información de esos dos para encontrar un poco features entonces en este A-B test hay un montón de herramientas ahora que pueden hacer los A-B test lo puede hacer uno también pero prácticamente es a las mismas personas presentarles una opción A y una opción B al mismo a un grupo de personas homogéneo entonces por ejemplo mujeres de cierta edad que viven en cierto lugar que tienen cierto problema presentarles los opciones pero a la misma persona no se le presentan las dos opciones a la mitad se le presenta A y a la mitad se le presenta B y ver si A o B tuvo mejor resultado y el resultado lo define uno pueden ser hits pueden ser conversiones pero de otro tipo ok buenísimo vamos a ir al tercer corte y regresamos con el último segmento de M Podcast Show ya estamos de vuelta en el último segmento de M Podcast Show tenemos aquí un par de preguntas vamos a dar una si quieres la puedes responder por supuesto nos está preguntando si en dado caso mis clientes son empresas que como me recomendarías poder validar algún servicio un producto que les quiero ofrecer ok si los clientes son empresas mi usuario es la empresa ok entonces estaba hablando hace un rato de que empezáramos de lo más amplio a lo más específico lo más amplio siendo tendencias cuáles son las tendencias que están afectando estas empresas por ejemplo por ejemplo si estoy desarrollando materia prima y estoy en comida qué empresas de comida hacia dónde va la empresa de comida qué es lo que quiere entonces hacia dónde van esas tendencias ok hacia dónde van esas tendencias un experto en el caso de empresas probablemente podría ser no sé tal vez si es un tema técnico un profesor o alguien que es consultor que tiene mucha experiencia con muchas empresas o alguien que lleva muchos años en una industria alguien que está en una empresa muy grande y yo le estoy tratando de vender empresas medianas o pequeñas y usuarios son las mismas empresas entonces en dónde puedo conseguir empresas que cumplan con ciertas características que estoy buscando para irles a hablar y de ahí lo mismo vamos a hacer una encuesta le podemos hacer una encuesta a una empresa una entrevista cuestionario etcétera y un A-B test podríamos redes sociales ya nos permite tener una segmentación súper avanzada podríamos hacer un A-B test en Facebook por ejemplo moderando las condiciones para que sean personas que pertenecen a ciertas industrias ciertas empresas sí que son como decision makers de ese tal vez ese departamento que probablemente si es algo para la comida pero probablemente el de operaciones es el que toma la decisión e identificas quiénes son y pues hablar con la persona correcta es muy importante no solo en el caso de empresas sino también en el caso de consumidores verá quién toma la decisión al final yo estoy vendiendo Frappy que es para niños quién toma la decisión el niño no creo pero sí influye en la decisión entonces los tomo en cuenta a los dos a los papás y a los niños interesante yo tenía una duda con respecto a tus luchas creo que el camino lo hablamos un poco que es duro obviamente emprender es duro entonces tal vez que nos contés y creo que va un poco también con el crecimiento escalonado el concepto y me recuerda mucho al concepto de Rey Dalio de cómo ir creciendo en el tiempo obviamente hay caídas pero hay que analizar esas caídas para volver a crecer entonces no creo que solo vayan con respecto a temas netamente del negocio sino también a temas personales entonces como que qué luchas te has topado tú en el camino y de alguna manera cómo has sido resiliente a ellas a ver yo creo que bueno ya hablé un poquito como de temas de producción que tuvimos ahí algunas luchas y claramente pues las estamos resolviendo que estamos creciendo y creciendo en otros mercados pero tal vez entrarme un poco en los temas más personales por ejemplo una lucha que creí que iba a ser lucha por algún momento que al final no fue mucha lucha y de hecho me ha enseñado un montón es la maternidad tengo una hija de casi tres años y esta empresa pues mi primer bebé le digo a la gente un poquito como chiste pero no es Tazu y entonces y a veces digo que mi hija camina más rápido que Tazu porque todavía quiero que crezca más rápido pero bueno el punto es de que lancé Tazu sin ser mamá y en eso pues estaba embarazada el embarazo como si nada seguía trabajando pero cuando tuve a mi hija se me movió un poco mi mundo y mis prioridades y empecé a dudar de mi capacidad de hacer ciertas cosas como las hacía antes yo no sé si un tema era hormonal sentimientos estaba en otro mundo con una incertidumbre de tener a alguien en los brazos no saber qué hacer y no era no es mi estilo vengo de investigación de mercados o sea todo lo resuelvo con información entonces me dudé muchísimo de cómo regresar a ser la misma de antes con la energía que tenía antes y todas las habilidades y trabajar hasta tarde que si mi esposo me está oyendo sabe que a veces todavía lo hago que ya regresé a eso a veces pero es una lucha interna muchas veces de dudar si lo puedo hacer o si soy suficiente o si tengo suficientes recursos a mi alcance y yo creo que por ahí va el consejo y es que es cuestión de actitud de cómo uno mira estas experiencias entonces me costó regresar un poquito al horario me tuve que tener paciencia conmigo misma pues obviamente hay un tema de lactancia y todo no podía quedarme a todos los eventos entonces paciencia en ese sentido tener un equipo correcto que me pudiera apoyar y que yo me sintiera comprendida de cierta manera y después poco a poco y regresando y lo que me ha sucedido que ahí es donde entra la actitud es que veo muchas similitudes entre emprender y ser mamá tengo un niño en los brazos no sé qué hacer tengo un producto en las manos no sé qué hacer cómo calmamos a ese bebé llorando cómo hacemos para que crezca bien en las condiciones entonces leo sobre cómo educar entonces de cierta manera también trato de educarme sobre cómo ser mejor ejecutora en la empresa a veces lo hago a través de libros o clases o lo que fuera o a veces lo hago a través de hablando con personas que han estado en ciertos momentos alguien de ventas porque mi fuerte tal vez no es ventas entonces lo llamo y qué harías tú en este caso cómo abordarías esto a veces a mis socios y en el caso de mi hija llamo a mis amigas que tienen más experiencia o a veces a mamá entonces hay muchos paralelos de esta incertidumbre que tiene y la humildad que uno tiene que tener para poder enfrentar los retos con la mejor actitud y confiando que al final el trabajo que estoy haciendo es suficiente y va a tener su fruto entonces ese fue un tal vez en su momento probablemente no sé durante los primeros meses y los dos meses adicionales fue difícil ¿verdad? de entender qué iba a pasar pero ahora realmente o sea yo me siento súper orgullosa que mi hija vea que yo soy una mamá trabajadora y que vaya a mi oficina y que juegue con todo el otro día el otro día estábamos en la oficina y es un poco tímida entonces no habló mucho pero llegamos a la casa y me dijo voy a ir a la oficina y le dije ¿y qué haces en la oficina? ¿en qué trabajas? como mango piña y banano o sea ella trabaja comiendo mango piña y banano ¿verdad? es la probadora oficial literalmente es mi mi mejor clienta de Frappi solo que no me ha pagado nada mira Lorena y el tema de manejo de tiempo o sea ¿cómo lo has hecho? siendo mamá siendo esposa siendo CDU fundadora y estoy seguro que te seguís educando o sea ¿cómo manejas ese tiempo? yo creo que todo lo que estoy haciendo ahorita no es muy diferente a todo lo que estaba haciendo antes siempre he sido una persona muy inquieta o sea desde el colegio la universidad tenía que ver con las asociaciones de estudiantes iba a conferencias en downtown o sea hacía muchas cosas durante varios momentos entonces es tener las prioridades claras asignarle tiempo a esas prioridades obviamente no siempre funciona a veces uno es incongruente pero tener ciertos chequeos ¿verdad? o sea mi pareja por ejemplo mi hermana que es una súper buena consejera o mis socios que me dicen ¿no será que esta ¿verdad? estamos dedicándole mucho tiempo a eso y no mucho tiempo a esto entonces yo empiezo ¿verdad? a centrarme otra vez entonces escuchar sí también rodearme de las personas que me ayudan a darme cuenta porque cuando uno uno se siente responsable de tanto es difícil separar eso con ¿verdad? con todo el resto del mundo ¿verdad? si algo no funciona es uno el que no está funcionando entonces pero tener ese grupo de apoyo que lo ayuda a uno con esos checks creo que es bien importante ¿cómo estableciste esas prioridades? ¿a base de qué? obviamente requiere de decir mi hija o mis amigas o la empresa o algo he tenido la fortuna de que en el MBA pertenecía a un grupo de emprendedores un programa de emprendimiento que está fondeado por un emprendedor muy famoso de Chicago y a partir de ese programa que fue 2014 2015 viajamos a Israel San Francisco y todo y en todos los lugares que hemos viajado siempre hay un componente como de liderazgo que está incluido entonces eso por ejemplo para mí ha sido bien importante hace como un año y pico me fui a Israel a un retiro donde no podía hablar por tres días o sea tenía a mi hija enferma aquí en Guatemala como que verá las cosas que se juntan y pero sin ese retiro o sea ese retiro era para poder pensar en estas cosas tan importantes como cuáles son mis prioridades entonces era un retiro para emprendedores de liderazgo pero todo lo que hablamos ahí interesantemente casi no era sobre las empresas era sobre nosotros y sobre nuestras familias y sobre lo que queríamos porque y al final me di cuenta que todos los otros emprendedores no se definían por su empresa necesariamente ni por sus logros verá habían hecho y deshecho empresas pero era como querés que te recuerden o sea quiero que me recuerden como una persona verá cariñosa presente etcétera entonces si le estoy dedicando mucho tiempo a mi empresa no estoy presente en esas cosas importantes interesante entonces a mí me han servido estas como escapadas que he tenido como parte de este programa pero tal vez alguien que no pertenece a un programa también las puede crear por ejemplo ayer hubo un evento de Alejandra Llamas y Tuti Burrán en Oakland Mall sobre sobre algunas de estas cosas verá cómo manejar los sentimientos y los miedos etcétera etcétera si no soy parte de un programa puedo ir a buscar este tipo de eventos o personas coaches por ejemplo que lo ayuden a uno o mentores si yo creo que lo que tú estás diciendo es como que de cierta manera tener cuidado de no como que adentrarse tanto en ese como rabbit hole de que te metes y que estás tan metido que olvidaste a tu familia o sea que tu salud incluso con tus amigos con tu pareja el estar consciente te hace evitar eso estar consciente de decir no 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 o sea yo sé que tengo la empresa pero también tengo mi familia tengo todo esto atrás mío que de cierta manera si en dado que eso lo olvidás probablemente después va a ser peor porque vas a estar en algún momento involucrado en algo que se va a necesitar de eso y que feo llegar a ese punto para voltear y decir no hombre tuve que haberlo hecho antes entonces el estar consciente al momento que empezás que te va a llevar mucho tiempo entonces priorizar o sea probablemente las salidas se van a reducir un montón totalmente entonces voy a empezar a valorar más mi tema con mi familia entonces ya todos mis acuates no solo dos y así lo doy tengo más a mi hija a mi familia y también aceptar que no lo puedo hacer todo entonces hay cosas que hay que hacer pero no hay tiempo o sea de qué manera estoy ok con que eso no esté hecho tal vez a mis estándares y realmente seguir pues y nosotros en la empresa decimos done is better than perfect ¿verdad? entonces esa es la actitud que necesitamos ¿verdad? ir avanzando ir ejecutando y no tiene que ser perfecto pero tenemos que ir aprendiendo ¿verdad? como para quedarnos con este mensaje de validar tenemos que ir aprendiendo sobre lo que estamos haciendo ajustando y volviendo a ver cómo esos aprendizajes nos ayudan a crecer ¿verdad? más en la dirección que nosotros definamos que queremos crecer ¿verdad? pueden ser cajas en el caso nuestro pueden ser mercados pero también puede ser algo que es muy importante es que más consumidores coman saludables entonces uno define más o menos hacia dónde quiere ir pero creo que ese constante aprendizaje e irlo incorporando le da a uno también mucha paz a la hora de estarlo haciendo buenísimo con lo que me quedo de lo que acaban de platicar que los dos resumiendo es como tener claro el set de valores con los que uno va a actuar ¿verdad? y eso como alinearlo con respecto a tu integridad de persona día a día pues yo creo que básicamente con eso caminar esa es su marca personal o sea hasta eso pues allá va involucrado estos temas pero Lorena gracias se está acabando el tiempo te pueden contactar por LinkedIn si no hay caso alguien sí por supuesto con mucho gusto nos pueden contactar también por redes sociales realmente somos amigables a grupos de estudiantes y personas que estén pensando en pasar por lo mismo para nosotros mientras más consumidores estén comiendo saludable mientras más empresas guatemaltecas estén en alimentos e incluso siendo exitosos en otros lugares todos ganamos y ayudando al negocio local así que gracias Lorena de verdad muchas gracias por tu tiempo y este episodio estará el otro martes en Spotify en M&M Podcast M&M Podcast